Hoy miraba como quien lo hace esquivando alguna dificultad. Estuvo en un acto de la presidenta y de ahí directo a su oficina. Es el subsecretario del Interior, Mahmoud Alegui, quien ha sido el foco de duras críticas por su supuesto rol en el nombramiento de personero de gobierno. Y aquí se encierra entre cuatro paredes el señor Alegui y su grupo de cercanos y empiezan a operar para todo Chile para definir gobernadores, seremis. Cuestionamientos que el fin de semana el parlamentario publicó en su cuenta de Twitter en las que el subsecretario es tratado como el poder en las sombras, un apelativo que ha acompañado a Alegui durante gran parte de su carrera política. En política uno puede distinguir dos tipos de políticos. Uno, los que están asociados su poder a su imagen pública, a la opinión pública, a la percepción que tienen los ciudadanos de ellos. Y otro, lo tienen en función de su capacidad de trabajo y de su capacidad de hacer mover la máquina del poder. Yo creo que claramente Alegui está en esta segunda categoría. Es una pieza fundamental en cualquier eje de poder como el que está hoy día instalado en la moneda. Mahmoud Alegui fue el primero de los funcionarios de la actual administración en asumir. Su militancia está en el PS y adhiere al sector de la nueva izquierda, un grupo en el que están Camilo Escalona, Osvaldo Andrade y la propia Michelle Bachelet, a quienes los une su historia de resistencia a la dictadura que hizo desaparecer a varios de sus amigos. Para algunos, el círculo de hierro responsable de las nominaciones fallidas. Ni acusaciones de unos ni de otros aquí corresponden. Aquí lo importante es que cuando hay información oficial, el gobierno toma decisiones y las comunica. Por tanto, el llamado es a actuar con el máximo madurez y responsabilidad, porque el desafío que tenemos por delante es enorme. Los chilenos no están preocupados de las declaraciones que hagan los dirigentes de uno u otro partido. Así le bajaron el perfil en el gobierno a las críticas al subsecretario del Interior, que incluso llegaban a pedirle la renuncia a poco más de una semana de asumir. Un momento poco grato para el ministro Peña y Lillo, cuyos asesores intentaron por todos los medios posibles alejarlo de las cámaras y micrófonos. Al final terminó hablando entre las grabadoras. La defensa a Alegui no se quedó solo en la munida. A esta se sumó el propio presidente del PS desde Valparaíso. Se ha producido en algunos casos un inusitado ataque de esquizofrenia en este último tiempo. Es una pena que eso suceda cuando estamos iniciando el gobierno. Y si hubo nombramientos de gente que no correspondía, yo no me puedo quedar callado por más que sea el gobierno. Rencillas que de nuevo no tienen nada, pues en 2012 Mahmoud Alegui fue acusado por parlamentario de su mismo partido de saltarse normas internas y generar una colectividad sin democracia. Acusaciones que salpicaban también a Camilo Escalona y Osvaldo Andrade, y que terminaron con las renuncias de Fulvio Rossi y Marcelo Díaz a la directiva del PS. Hoy, el ahora subsecretario del Interior nuevamente está en el blanco de las críticas, reflotando viejas pugnas internas. Iván Carvajal, CNN Chile.